Una estación de servicios, muy concurrida por cierto, luego de que este hombre, esta escena primeramente nos sitúa en el estacionamiento de un conocido shopping que está ahí cerquita de la estación de servicios, que está sobre aviadores y López Moreira y este es el shopping que está a unas cuadras antes de ese sitio, en dirección a la avenida España. Allí, fíjense en el detalle del hombre que tiene una vestimenta rojo, quepis y características llamativas, reacciones llamativas, apenas salía el lujoso vehículo, él abordaba otro, Rural Azul, ya comenzaban a seguirlo. Él desciende del vehículo, el chofer lo baja a metros de la estación de servicios, pero baja caminando, porque identificó a una persona ni a un reloj. ¿Cuánto cuesta un Rolex, Carlos? Depende, de 6 mil para arriba. El más comuncito, 6 mil en submarinos, puede costar entre 8 o 10 mil dólares, pero eso depende mucho de qué tipo de Rolex. Y aparentemente este valía mucho, porque se trata de una gavilla conformada por venezolanos que se dedica al robo de joyas y relojes de alta gama. Una vez identificado, el hombre salió, la intención en ese forcejeo era sacarle el Rolex. O puso resistencia, fíjate, un revólver en la mano, una 32, una 38. Es una mayor, ya la víctima. 75 años tiene. Durante ese forcejeo recibió un impacto de bala, culatazos, impacto de bala, lado izquierdo. ¿A qué altura, Alexis? Puslo izquierdo, pierna izquierda. Pierna izquierda. Y ahí escapa. La gente comienza a correr desesperada, escucharon los disparos. 14 y 50, Judith. Sí, señor. 14 y 50. Sí. Suena una moto. Va hasta el vehículo. El vehículo le pertenece al que realizó los disparos. Entonces, habla de dos a tres personas involucradas. El chofer del otro vehículo, el chofer de la moto y el ejecutor, que es este hombre. Los tres son de nacionalidad venezolana plenamente identificados. Pero no detenidos todavía. Vamos al intento de detención. Porque los tiroteos continuaron de noche, Judith. Ah, mira. Ahí salía nuestra víctima. Ahí salía la víctima. Esta pista, esta secuencia de la estación de servicios, más las cámaras con reconocimiento de placas con que cuenta el shopping, son elementos vitales, fundamentales para llegar después a la ciudad de Fernando de la Mora. En el shopping, ¿en el shopping le ficharon al hombre? Sí, patio de comidas. Ah. Lo venían siguiendo, lo venían estudiando. Sí, tiraron la muñeca y... Lo siguieron. Y van a los shopping, a lugares... Claro. ...concorridos. ...de alta gama para... ...de identificar a sus potenciales víctimas. Vamos a la noche. Ya les decía por qué se llega a Fernando de la Mora. Calle Roca Silva, este departamento. El hombre apareció en horas de la noche en ese vehículo azul. Voy a notar. ¿El de rojo? Este vehículo. El que perpetró el asalto. El que perpetró. Y este es utilizado durante el asalto. Ajá. El auto azul que sigue... Sí, que se veía previamente de donde descendió, ¿verdad? Llegó, bajan los investigadores, delitos de la Policía Nacional. Cuando nota que es policía, que son policías, vos capulles. Pienes a realizar... Fíjate que por portones de la cuadra, del barrio, murallas, de otras estructuras, hay rastros de disparos. Él respondió a tiros a la Policía Nacional y escapó del sitio. En su huida hacia el mercado de abasto, impactó contra otro vehículo. No pudo avanzar y los tres descendieron y escaparon. Corriendo. Corriendo. ¿Con paradero desconocido? Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Tienen sus identidades? Están identificados por razones investigativas. Evidentemente, algunos nombres no son publicitados, Carlos, porque tampoco están muy lejos. Pero lo que se sabe es que son venezolanos. Es más, en este edificio reside la madre del... Del uno de los implicados. Del principal sospechoso. Ah, del autor del disparo. Sí, ella estaba ahí, estaba ahí. Pero cuando notaron la presencia, bueno, empezaron a... Nos mostraban que había muchas personas de esa nacionalidad. Aparentemente es una zona en donde buscan departamentos, residencias. Son todos aquellos que tuvieron ese problema de migración. Ahora, precisamente por las persecuciones políticas, la situación económica de Venezuela. Pero, a diferencia de otros que sí vienen a trabajar en nuestro país, estos vienen a delinquir. Y este, Alex, es el motivo por el cual la gente estaba reportando un tiroteo desde ese punto en ese horario, ¿verdad? Pues imagínate desde qué hora comienza todo. Sí, temprano. Y en seguimiento aquí también, ¿verdad? Sábado de locura. No, 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 no